Buenas tardes. ¿Qué más? Bien, qué lindo. ¿Y qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Esta es una nueva entrega de Diálogos de Ciudad en el marco de la fiesta de la música. Vamos a esperar un poco que se vaya conectando más gente. Y para empezar. Bueno, ahora ya podemos empezar. Mi nombre es María García, soy la coordinadora cultural de la Alianza Francesa de Pereira. Hoy tenemos este Diálogos de Ciudad a cargo de Carolina Hidalgo en el marco de la música. Les cuento que el viernes pasado inauguramos la fiesta de la música 2020 y bueno, se vienen dos conciertos semanales, talleres y al final vamos a tener el segundo circuito musical, cultural de la ciudad. Entonces, los invito a que estén pendientes de nuestra programación en las redes sociales y los dejo con Carolina, que es nuestra moderadora. Bienvenida, Carolina. Muy buenas noches a todas las escuchas y escuchas que están acá con nosotras, acompañándonos en esta FED de la Music, número 14. Contenta de poder volver nuevamente a los Diálogos de Ciudad después de estos tres meses que nos puso a renovarnos y a volver a la virtualidad. Agradezco a María, la coordinadora, quien ha hecho todo este trabajo y este esfuerzo porque hoy nos conectemos de esta manera. Igualmente, un abrazo caluroso a las invitadas, quienes hoy van a ser una gran representación de lo que es el género, el arte de la música. Hoy vamos a hablar del arte de las musas y sobre todo de aquellas artistas pereiranas que han incursionado en tantos escenarios de nuestra ciudad, que han participado en la formación de otros autores, de otros músicos, de otras personas que se están volviendo escuchas de ellas. Y también agradeciendo a la Alianza Francesa que está generando estos espacios para que la gente conozca sus artistas y también ese empoderamiento de las mujeres en nuestra ciudad. Agradezco a Dayana Moreno, a Luisa Vázquez, a Mayra, a Alejandra, a Manuela Díaz que hoy nos acompañan. Ellas vienen de distintos escenarios, nos van a contar de sus experiencias. Agradezco también a todas esas familias que hoy se conectan, veo que hay mucha representación de las familias acompañando. Y también a la ciudadanía que está vivenciando este festival, este gran mes de la música con nosotras. Bueno, empecemos. El arte de las musas. En este arte de las musas hoy tenemos distintas representantes. Es muy rico escuchar aquí que hay mujeres que se han vuelto autodidactas, que han hecho todo un proceso de formación por ese acercamiento desde la niñez al género y que en distintos aspectos se han ido formando y participando de colectivos como es Dayana, como es Luisa, quienes me han dicho hemos hecho miles de cosas pero somos autodidactas, venimos formándonos desde chiquitas, es una pasión que le hemos entregado prácticamente la vida porque se nos vuelve algo del diario vivir y también pues como escuchas han hecho representación de nuestra ciudad y de muchos géneros que vibran en esta ciudad. Sí, eso es algo de lo que nos sentimos muy orgullosas y también tenemos formadoras, formadoras que vienen también de nuestra universidad pública, quien es Mayra, Manuela, también representantes de esa formación, de esos grandes maestros. Veo que siempre hay un reconocimiento a los maestros que han pasado por sus vidas y bueno, vamos a escuchar porque eso es lo que debemos hacer. La ciudad está en este momento estrenando, por decirlo así, una política pública de la mujer. No vamos a cumplir más de siete meses, fue en septiembre, octubre, que se aprobó acá en la ciudad de Pereira un ejemplo como capital de este eje cafetero y en ella pues también estamos hablando de la voz, la oportunidad laboral y de la vida, celebrando la vida, celebrando la voz de las mujeres. Hoy hacemos este encuentro con ellas. Así que voy a presentar, iniciar con la primera, a ver cuál... Mentiras, quiero hablar de Mayra, Mayra es una de nuestras profes, yo pues no la he conocido como profesora, pero yo sé que aquí deben haber muchos, muchos de sus estudiantes que muy pronto van a ser tal vez grandes intérpretes, grandes coristas, grandes en la música. Mayra, tú que has hecho un trabajo de investigación en la teoría de la música y que me dices ahora estoy aquí en mi cotidianidad, en mi covidianidad, haciendo mi trabajo también con muchos más esfuerzos, que es la virtualidad, ese trabajo de formación en los coros y en nuestras escuelas. Mayra, cuéntanos de ese proceso, ya que tú pasas por este tejido social cuando hablamos de niños, de adolescentes y de jóvenes, de seres que van desde los 6 años hasta los 27 a una escuela, como es la Escuela de la Secretaría de Cultura. Queremos saber de tu experiencia, cómo llegas a la música, cómo estás ahora relacionada en tu oficio, que nos cuentes un poco más de esa experiencia, Mayra. Bueno, hola, buenas noches para todos. Carolina, muchas gracias por la invitación. Me encantó el nombre de este diálogo. Para empezar, pues mi nombre es Mayra Alejandra Aguirre Espinosa. He tenido la oportunidad de formarme académicamente porque me encanta estudiar y desde muy niña me ha gustado mucho estudiar. Entonces, soy licenciada en música y magíster en teoría de la música. Por fortuna, hoy día puedo desempeñarme como coordinadora de la Secretaría de Cultura de Pereira del área de coros. Vemos dos problemáticas, y lo hablábamos ahorita entre todas, muy, muy grandes, y es que, uno, los niños no tienen acceso a Internet. Entonces, si no hay acceso a Internet, no hay forma de comunicarse con ellos en ningún momento. Y si hay acceso a Internet, no tienen un computador o no tienen un celular con el cual podernos comunicar. Como saben, pues todas somos artistas, el arte es indispensable para todo. Y la música como tal, pues es muy diferente de dar una clase presencial a dar una clase virtual que es tan inhumano, es una cosa muy muerta. O sea, no podemos interactuar con los niños y el arte es muy de talento humano. Ha sido muy complejo, yo creo que a todos se nos ha cuadruplicado el trabajo. Sin embargo, gracias al talento humano de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría, Luz Estela Gilman, no sabe que el maestro Ignacio nos ha permitido pues como estar ahí en constante movimiento, y llamamos, hacemos una cosa, convocamos, porque la idea es que el espacio de la música sea para los niños un espacio bonito, donde no se sientan forzados, sino que sea como ese disfrute, algo ameno, y yo creo que Luisa y Dayana pues saben mucho de eso, que la música debería ser algo, no sé, como algo diferente a lo que hay en el mundo, ¿cierto? Que nos conecte siempre. Entonces, ha sido muy complejo, sin embargo, ahí estamos. De 900 niños que se matricularon, 765 están ahí conectados, ¿qué hay que hacer? Estamos haciendo ahora unos videos virtuales, sí, unos videítos para que ellos se puedan ver, entonces los entrenamientos los hacemos de técnica vocal, desde la casa, que no es lo mismo, del lenguaje musical y de la práctica coral. Pero yo creo que a todo esto que está pasando, que es muy negativo en muchos sentidos, también hay que verle cosas positivas, y es que yo creo que toda esta experiencia nos tiene que dejar algo muy bonito, sobre todo sensitivamente, emocionalmente, tiene que cambiarnos de muchas maneras. Entonces, como no verle tanto el lado negativo, porque igual lo está pasando, y hay que acostumbrarnos a esta situación, porque va para largo. Entonces, hay que sacar todo lo positivo de esto y hacerle. Así que más te puedo... Mayra, yo estaba haciendo una indagación porque de alguna manera los primeros indicios de la poesía como género, como arte también, tienen que ver con la música y tienen que ver con el canto, con esos primeros cantos religiosos, esos cantos de alabanza, esos cantos corales que tenían que ver con lo sagrado. Yo quiero que tú hables y le digas a la audiencia de qué se trata ese género que tú has elegido, por qué los coros, cuál es el ánimas mundi de este género. Claro que sí. Como tú, bien lo has dicho, la música inició más que, creo que como una necesidad, ¿sí? Cualquier golpe que uno percute, cualquier paso que uno da, todo lo empezamos a ver como música. Y el canto coral ha estado muy ligado siempre a la iglesia, ¿cierto? Una vez que se desprende un poco, se empiezan a derivar como en ciertos géneros. Entonces, yo me he formado como cantante lírica, me encanta, yo como les decía, ahora todo el día estoy cantando, sin embargo, en el canto erudito fue que yo encontré como lo que más me apasionaba. Porque, como les dije, me gusta muchísimo estudiar y para ser un cantante lírico es una vida de muchos sacrificios y hay que tener muchísima disciplina y estar súper enfocados en muchas cosas, ¿sí? Entonces, le cogí un gusto, además porque yo estudié violín un tiempo, no fui violinista, sino que estudié violín un tiempo. Entonces, me gustó mucho aprender a cantar lírico. En el mundo de los coros es una energía y una conexión porque algunos dicen que la voz es el instrumento que toca el alma. Todos tenemos la voz y para cualquier instrumentista y para cualquier persona la voz debe ser algo fundamental. De hecho, la primera conexión que tenemos con la música es la voz. Desde pequeñitos nos cantan, nos arrullan, desde pequeñitos nos enseñan a hablar, ¿cierto? Y todo lo hacemos por imitación. Entonces, ahí fue donde encontré como esa parte que me gustaba. Ya la parte de enseñar como vocación en el camino se me fue dando porque yo estudié licenciatura y afortunadamente tengo muy buena conexión con los niños. Entonces, como que me gusta mucho estar en retroalimentación, aprender para inculcarle también eso a los niños. Sin embargo, y a los jóvenes, por supuesto. Sin embargo, mi ideal es irme a estudiar, buscar como nuevos horizontes también para volver como a retroalimentar todo esto con las personas que estén. Maravilloso, Mayra, maravilloso que nuestra ciudad pueda contar con tu experiencia y sobre todo pues que sabemos que este género obliga a estar constantemente trabajándolo, perfeccionándolo y pues también que la voz es algo tan, es vida, es parte prácticamente de cómo nosotros estemos espiritualmente, anímicamente, alimenticiamente. Yo sé que de alguna manera nosotros para poder consagrarnos a un arte necesitamos unas condiciones y una calidad de vida, ¿sí? Y pues eso es algo que también me interesa saber cuál es esa calidad de vida para la mujer música aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo es tu situación? ¿Se te han dado las condiciones? Bueno, Karol, hay una cosa y es el campo en el que nos desempeñamos como artistas. Tú tienes dos opciones. Una, en lo laboral. ¿Pertenecer al sector privado o pertenecer al sector público? En el privado crear empresa es supremamente difícil por la cantidad de papeleo que tienes que hacer y por la cantidad de cosas que te cobran, ¿sí? Entonces, es muy difícil que tú puedas acceder cuando tú no tienes garantías y estás haciendo una inversión grandísima y te cobran tantos impuestos. Entonces, uno como que dice, bueno, me voy a ir por el otro lado. El sector público es completamente político. Afortunadamente, cuando a mí me contrataron, pues fue con hojas de vida, ir a hacer la presentación, ¿cierto? Todo el papeleo y todo lo que se hace formalmente. Por fortuna, me benefició estar en este momento en el sector público porque, como ustedes saben, la orden fue que no se iba a cancelar ningún contrato de nosotros. Sin embargo, queda una incógnita muy grande y es, bueno, las personas que no tienen en este momento un contrato, que dependían de ese sector privado, que pues prácticamente se quedaron en la quiebra, ¿cierto? Hay que ver dónde están las personas que hacen teatro, danzas, canto, bueno, música, todas las artes no tienen ninguna garantía en este momento que les estén dando y que digan, pues pucha, con esto puedo vivir, ¿no? No está pasando. Entonces, es como una incógnita bien grande que nos deja eso. Por fortuna, yo me encuentro muy bien por lo que te digo. Yo sigo con mi contrato y afortunadamente la escuela está mostrando muy buenos índices. En nuestro caso es un 86% del 100% que se matricularon, que me parece que es muy alto para, pues, conociendo que la escuela de formación trabaja en zonas muy vulnerables. Arabia, yo les decía ahorita Leningrado, Naranjito, bueno, etc. Entonces, por fortuna estoy bien, pero sí me preocupo mucho de esa otra parte porque, pues, yo podría perfectamente estar de ese otro lado, ¿cierto? Como están muchos de mis compañeros. Y que no hay plazas. Ustedes saben que a la cultura siempre se le quita presupuesto, estemos o no estemos bajo esta situación, como que la educación le quita a la cultura y a todo lo que tiene que ver con lo físico. Entonces, no sé, me da mucha lástima que siempre seamos los más afectados en esto. Y ahora, pues, no es la decepción. Bueno, estos son los retos que están asumiendo los docentes desde todos los ámbitos, lo público y lo privado, porque he escuchado, pues, que es en muchos aspectos, nadie esperaba. Todos están reactivando plataformas y mirando cómo llegar. ¿Sí? Bueno, Mayra, vamos a darle una vueltica acá a las compañeras que veo que están ahí muy pendientes, a Luisa. Luisa, quisiera escucharte. Luisa, que Luisa me dijo, Caro, qué rico estar acá, estar compartiendo con todas ustedes. Mi experiencia es todo el amor que yo siento por la música realmente y lo que yo he podido participar en el diario, vivir con mis amigos, con grupos, con esas invitaciones agradables. Veo que, pues, Luisa se vive la música más como una pasión y quisiera saber qué es eso de ser autodidacta y también de vivir la música con una pasión, aunque no falta pasión en el acto, ¿no? Por parte de todas. Pero, pues, miremos a ver qué nos dice Luisa. Muy buenas noches. Carito, te agradezco muchísimo la invitación y qué honor estar, pues, en presencia, estar al lado de músicas tan talentosas, ¿cierto?, de representantes de acá de la ciudad de Pereira. Bueno, sí, efectivamente, mi camino musical me ha llevado, pues, a ser mucho más autodidacta, ¿cierto?, a labrarme un camino más por un estilo de vida que por una vocación como tal, porque, pues, me veo como mujer, me veo como un ser que puede hacer muchas cosas, ¿cierto?, entre ellas está el gusto precisamente para hacer música. Entonces, la música ha estado conmigo desde pequeñita. Yo creo que antes de hablar aprendí a cantar, ¿cierto?, y me encantaba, me encanta cantar. Y, pues, a raíz de eso hice parte de un grupo de música coral también de pequeñita. Estuve en varias agrupaciones en la ciudad de Bogotá, también acá en la ciudad de Pereira. Pero el fin o el ánimo que siempre he tenido para poder realizar estas cosas y estos proyectos, antes que nada, ha sido la pasión por la música, ha sido la pasión por la cultura, por el arte en general. Y continúo, pues, con ese camino. Ahoritica, pues, instruyéndome en otras cositas, estudiando otras cosas, aprovechando este tiempo de cuarentena para redefinirme, para reestructurar muchos puntos, ¿cierto?, que compone mi vida. Y para darle un nuevo giro, pero dentro de esos caminos siempre está la música ligada, es imposible como desprenderse de ello. Como vocalista, en alguna agrupación me habías dicho que lo que haces es participar en voces, y, bueno, sé que te gusta bastante los géneros salseros, los géneros tropicales, pues, siempre, no sé si es esta ciudad que nos da estos vientos del Pacífico, pero te he escuchado mucho en la cumbia y te he escuchado en estos géneros que son muy nuestros. Y, bueno, también Mayra, ¿no?, que veo que Mayra ha hecho... Y todas acá hacen un trabajo por fusionar, pero en tu caso, esa fusión que tú buscas, cuéntanos un poco qué has podido hacer en ella. No, pues, fíjate que tú, un poquito. En mi infancia empecé como una rocker, ¿no? Me encantaba el rock. Aprendí escuchando bandas de metal, rock, pop, baladas. Mejor dicho, yo pasaba desde la balada de la plancha de mi mamá hasta el metal, pues, más pesado, y todo eso me fue nutriendo, digamos, vocalmente. Luego, pues, con el paso del tiempo, sí empecé a involucrarme con otros géneros, ¿cierto?, que me llaman muchísimo la atención, el funk, el jazz, el blues, influenciándome por estas ondas de musicales que venían de Norteamérica, el asfixiera, en el Reino Unido, en mi one house, esto fue, digamos, todo esto ha nutrido mi camino musical. Y más recientemente, sí empecé, digamos, un retorno a la tierra, ¿cierto? Dentro de ese retorno a la tierra, empecé a estudiar géneros latinos y géneros colombianos. Entonces, pues, sí he estado estudiando música de la costa, música de gaitas, escuchando mucha música. Escuchando yo, antes que, digamos, el gusto por cantar, está el gusto más bien por nutrirme musicalmente y por nutrirme auditivamente. Entonces, escuchando muchísimo folclor, música andina en este momento. Y, pues, he sido yo creo que la reunión de todo. Yo creo que si hay alguien que ha tomado todo un poquito para hacerse una concepción música, pues, he sido yo. Me gusta, siempre me abro las puertas a todos los géneros porque me he dado cuenta que la calidad musical y el arte está en todo, en todo, realmente. Qué rico, Luisa, saber esto que estás haciendo ahora en esta cuarentena, me imagino que ya has pasado por una buena lista. ¿Cómo vas a lista en esta cuarentena? ¿Qué has podido hacer entonces con esa formación musical? Escuchando muchísimo bambucos, pasillos, digamos que me acompaña también un muy buen maestro que es mi novio, él también es un artista, pues, el local de la escena y con él, digamos, hemos tomado este camino como un camino nuevo de aprendizaje. Para mí ha sido muy bonito reencontrarme con las raíces líricas y las raíces musicales de nuestra tierra y a partir de eso también redefiniéndome como estudiante porque yo siempre me veo como una estudiante del arte y de la música y como un admirador. Entonces, ha sido un proceso muy bonito, además que es muy interno, es como un llamado almico más que cualquier otra cosa, ¿no? Reencontrarse con las raíces y además fíjate que dentro de las personas que en este momento estamos, dentro de las mujeres que en este momento estamos, hay de todo un poquito, ¿no? Está esa mezcla, ese mestizaje que no lo podemos negar, entonces es precioso, es muy bonito. Así es, así es, esa mezcla que Dayana con esa voz que también nos ha permitido acercarnos a esos géneros tanto afro, afroamericanos, afroanglos, Dayana que la ha visto crecer, era Luisa, pues yo creo que la conocí en su retorno a la tierra, ¿sí? No la conocí en su época punk, me hubiera gustado mucho haber disfrutado contigo más el escenario punk, y es más, en este momento me hace falta tremenda poder siquiera ir a un juego, necesitamos sacar de estos cuerpos tanta quietud que yo sé que también hay que tener un derecho a la desconexión, hemos estado demasiado tiempo en la virtualidad, creo que que nos están exigiendo ya estar frente a una pantalla y el cuerpo se está olvidando de que hay que retornar también al movimiento, a ese lenguaje corporal, me imagino que todas acá, Dayana, ella es una de las mejores, yo la he visto con ese lenguaje corporal que hace parte de esas raíces, quisiera que Dayana nos contara cómo fue esa experiencia en su participación en la FED de la Music, que ella sí estuvo en uno de esos momentos en vivo, esos buenos recuerdos, cómo fue esa experiencia, Dayana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Dayana Moreno, Caro, muchísimas gracias por la invitación, qué rico estar acá, qué rico verlas y poder compartir con ustedes la experiencia tan hermosa que es hacer música y llegarle a los corazones y a las almas de las personas mediante esto tan hermoso, la energía, la sensibilidad, bueno, mi experiencia en la FED, fue en el 2013, creo, yo tenía como 17 años con Expreso Caramante, fue, pues fue otro mundo, ¿saben? Porque, o sea, cuando empezamos a tocar no había casi nadie, cuando cerré los ojos y ahora estaba llenísimo todo y toda la gente lo disfrutaba de una manera que cuando la gente transmite eso, uno lo siente el doble, entonces como que es la conexión, lo que tú decías, qué rico sentir eso, que es más humano y más natural que estar así como viéndonos por pantallas, nada como sentirlo, esa energía transmitida ahí y esa experiencia fue única, la verdad, muchísima gente, muchísima gente, creo que han sido los mejores conciertos que he tenido en mi vida. Sí. Espreso Caramanti para las compañeras, me imagino que también han disfrutado de Espreso Caramanti con Eduardo Patiño, con ese reggae, esa fusión reggae que han hecho, también creo que han hecho música propia, ¿cierto? De ahí han alcanzado a grabar, no sé si uno o dos álbumes. Sí. Incluso en eso estábamos aún, porque renovamos las canciones todo el tiempo como mejores versiones, pero pues sí, es fusión, es soul, es R&B, es hip hop, es salsa, es cumbia, o sea, es de todo, eso es sin perder, claro, lo autóctono de nosotros, sin perder la tierrita, claro que también con ritmos muy anglos, como el funk, y soul, metiéndole jazz también, igual muy influenciados como de Fran Sinatra para meterle a lo anglo, también a Roy Charles, James Brown, Jamiro Quay, yo creo que todo eso va ahí bien, igual pues, pienso que sin perder la raíz, sin dejar de sonar a nosotros, pues a la tierrita, Colombia, obvio, a los latinos que somos, la salsa también, por ejemplo, mucha influencia para mí, porque incluso antes de que ocurriera todo esto del COVID, estaba tocando muchísima salsa, y boleros con agrupaciones, orquestas de acá de la ciudad, y me nutrí muchísimo de eso, como le hice coros a Sandra Orce, que es una cubana, no, eso fue de otro mundo, porque la nena dejaba la enseñanza total de que hay que sentirla, la salsa, el son, la manera de expresarse y de contar anécdotas, o sea, yo me sentía muy rico, entonces, sí. Yo siento que la ciudad nos ha dado, aunque no lo creamos, pero hay que agradecerle mucho esa sinergia de Pereira, que hay unas comunidades creadoras, ¿cierto?, en la música, en la literatura, en las artes plásticas, siento que muchos hacen escuela, porque se encuentran con unos pares, con otras personas que también colaboran en el proceso, en el camino, porque hay bandas que empiezan a llamar a esas nuevas integrantes, porque hay inclusión, yo siento que la escena en Pereira es muy inclusiva, no podríamos negar que las mujeres han estado en muchos de los instrumentos, en muchas de las interpretaciones, en muchos de los escenarios, tanto en producción musical, como en interpretación, y también como escuchas. yo quisiera, Dayana, que tú nos contaras, porque sé que hay un proceso tuyo autodidacto, es esos pares que te has encontrado en el camino, esos amigos, esos parceros, esa gente que también te ha formado, porque hay una escuela en la ciudad que sale de las universidades y que sale del instituto para reencontrarse nuevamente en las casas, en los garajes, en los escenarios underground, y me gustaría saber tú que has visto crecer esas ciudades del 2013 que me dices que empezaste ahí ya a tener ese contacto con el público y de alguna manera cómo ha sido ese camino de formación con esos pares y con esa comunidad creadora pereirana. Bueno, pues igual todo comenzó, yo creo que fue así saliendo como una noche así como de amigos, me encontré con Eduardo, yo no tenía ni siquiera los 17 sino que pues la perla y me dice ve, yo he escuchado pues que me han dicho que vos cantás muy bonito y esto y lo otro yo pues sí digo yo tengo una agrupación que se llama Expreso Caramanti y me gustaría que escucharas, conocieras, a ver qué te parece y resulta que nos reunimos cierto día, escuché las canciones, me encantaron porque recuerdo que sí, hay mucha salsita por ahí y mucha fusión entonces me interesé muchísimo y empezamos a tocar, luego con el tiempo pues he compartido escenario con diversas bandas de la ciudad que me han invitado por ejemplo en el tributo a la Fania al estar, recuerdo que ese día también fue con Papá Bocó, varias veces hicimos ese toque y fue espectacular, también Dinamita, Dinamita me ha formado muchísimo porque con Dinamita es más urbano, es reggae, dancehall, a ver con quién más, con las orquestas que es cumbia, salsa, merengue, eso me ha ayudado muchísimo en mi formación pues como artista y la diversidad de hacer de todo pues en cuanto a la música, también en este momento les contaba a las compañeras ahora que me encuentro haciendo tecno y es una versión nueva pues mía, como que no conocía que podía llegar a hacer eso y cantar de otras maneras y con un sintetizador, una pack, estar creando otras cosas entonces eso, eso me ha formado todo este tiempo y bueno, ahí está Felipe Sierra, ¿cierto? Sí, no hemos podido contar en la perla de los Tunas y en varios escenarios también he encontrado a Felipe que nos ha permitido encontrar ese género del tecno y la electrónica un género que se mueve mucho en nuestra ciudad y que también ha logrado exponentes en nuestra ciudad, ¿sí? He visto que la ciudad ha manejado y ahorita no sé si en una convocatoria de música justo hay un género electrónico que ganó, ¿cierto? en la cultura en casa. Bueno, yo quisiera también contar en este momento como estamos hablando con mujeres que se han incursionado en la música moderna, no sé si uno podría hablar de música moderna, música clásica, sí, sí hay que hacerlo, nuestra compañera Manuela que entra con este instrumento a la sinfónica moderna, la tuba, estaba indagando un instrumento que si se desdoblara serían siete metros y a ver ¿cómo haces para darle el alma a ese instrumento Manuela? Esos pulmones bendecidos, siempre he dicho que deben ser unos pulmones muy bendecidos de un atleta, ¿cómo vas? Muy buenas noches para todos, muchas gracias por este espacio tan especial y por dar este, cómo dar a conocer estas historias tan bonitas de cada una, pues, de las cuatro yo soy instrumentista de viento un poco diferente a lo que vienen hablando las compañeras de su línea, empiezo con este cuento de la música a los ocho años, yo soy del municipio de Marsella, Rizaralda, comienzo con los procesos de la Casa de la Cultura y pues, mi llegada a la tuba fue demasiado lejana porque empecé en otro instrumento, empecé tocando trombón, luego ejecuté un par de años el eufonio y a los quince años por cuestiones de la vida, por el funcionamiento de la banda como era en ese tiempo, me dice el director un día, Manuela, ¿quieres tocar tuba? y yo sin poner pero, automáticamente cojo este gran instrumento que más tarde terminaría enamoradísima de él y pienso que eso me ha hecho bastante especial, soy muy dedicada a ese instrumento, se me pueden pasar mil horas y no puedo percibir el tiempo, empezando pues porque es un instrumento de connotación masculina, digámoslo así, generalmente los bronces en las mujeres es un poco llamativo porque estamos acostumbrados siempre a ver a los hombres interpretándolos, pero decidí por eso pues es como una de las mayores ventajas y pienso yo que me hacen sobre todo especial en este instrumento ver que una mujer lo interpreta, entonces a lo largo de mi carrera pues he sido muy disciplinada, desde pequeña tuve muy buenos formadores que siempre estuvieron acompañándome digamos en el proceso de banda en general, me hubiera gustado tener un tutor permanente, un profesor de tuba permanente siempre, pero pues también digamos que la contribución que hicieron mis tutores de banda fue excelente, la formación académica fue excelente y pues bueno, afortunadamente se dio la convocatoria con la banda sinfónica de Pereira, soy instrumentista instructora de la agrupación desde el año 2012 hasta el día de hoy pues todavía estoy allí en la agrupación pienso que es como el mayor logro que he tenido porque pues es una agrupación que me ha enseñado bastante, me ha complementado bastante, he tenido la oportunidad de conocer muchos estudiantes, muchas personas, mi nivel instrumental, mi nivel intelectual, todo ha crecido gracias a ella, yo debo gran parte de mi formación a la banda sinfónica tanto como instrumentista como formador porque yo antes pues de ingresar a ella no tenía como mucho digamos no había experimentado este aspecto, ¿sí? Entonces he conocido muchos chicos, historias diferentes, eso me ha llamado mucho la atención sobre todo acercarme a ellos y aparte de ser su profesor también poder como ayudar en lo que se pueda digamos en cuestiones de no sé de la parte pues digamos social que ellos puedan ver que no está funcionando que eso va demasiado digamos tiene mucha relación al momento de recibir una clase porque a veces ellos no logran tener una concentración absoluta entonces digamos que ha sido un proceso muy bonito a lo largo de esta carrera también pues y con el impulso de la banda también he tenido la oportunidad de compartir con orquestas muy importantes pienso que la disciplina que he generado es la que me ha ayudado como a a tener digamos logros tan importantes en mi vida otra relación que yo estimo y amo con todo mi corazón es la Armónica Joven de Colombia que ha sido mi tutor principal para para darme a conocer en otros países digámoslo así me ha llenado de muchos conocimientos y las experiencias que he tenido con diferentes maestros pues han impulsado y pues sorprendentemente son cosas que uno no planea y que pues afortunadamente van llegando por adres pues debido a que uno tiene una disciplina una constancia con este instrumento estaba viendo mi queridísima Manuela que la primera dice que la primera vez que este instrumento entró a la banda sinfónica moderna fue para interpretar el anillo de los nivelungos de Wagner ah sí exacto la tuba es un instrumento muy nuevo en comparación de digamos un violín digamos un clarinete la tuba apenas incursionó más o menos en digámoslo así una fecha aproximada 1835 más o menos es un instrumento es un instrumento que pertenece a la época romántica digámoslo así digamos que después de Beethoven comienzan a introducir este instrumento mediante esta obra ¿sí? entonces pues ahí empieza todo el proceso todas las transformaciones que ha tenido este instrumento y pues a llegar al modelo que tenemos hoy día ¿sí? entonces digamos que la tuba no o sea tiene que tener como adaptaciones para poder interpretar música antigua toda la música que tenemos antes de este periodo del periodo romántico todo eso hacia atrás porque pues la tuba obviamente no estaba concedida entonces es bastante nuevo este instrumento entonces por eso mismo hoy en día tampoco se conoce mucho pero la ventaja es que están surgiendo demasiados intérpretes cada año cada año se van como digamos contagiando de la interpretación de este instrumento que es una de las cosas que a mí me gustaría lograr bastante y que yo siento que a lo largo de la estadía que he tenido en la banda pues esto ha crecido bastante pienso que el interés y curiosamente ha surgido sobre todo por mujeres también hay mujeres tubistas en nuestra escuela entonces ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque pues yo estoy o soy partidaria de sobre todo hacer la difusión de la tuba y que se dé mucho más a conocer porque todos tenemos como un pensamiento confuso frente a este instrumento entonces pues ustedes quedan sorprendidos al conocer todas las posibilidades que tiene este instrumento esto es algo que estaba observando que se puede los duetos el acompañamiento de solistas vi que que pues ahí tienes algunas interpretaciones por youtube que se pueden buscar diversity me dicen es que ya tiene bastante tiempo así como Diana también tiene unos registros ya de hace tiempito cuando van uno y las busca por youtube hay que buscar las 2015 2017 están creo que los registros muy muy anteriores tenemos que ver esos registros ahora me gustaría saber para ustedes como mujeres en la producción musical como intérpretes como creadoras como como productoras me gustaría saber cómo ha sido ese camino ya aquí es como una pregunta más abierta para lograr hacerse en conocer digamos si ha habido un gran esfuerzo por hacer un álbum o han tenido que digamos esperar todo este camino por las escuelas para que se sean escuchadas en qué medios también la gente puede saber más de ustedes porque yo sé que ahorita los escenarios nos están cambiando y va a ser un poco más difícil verlas en público pero pero tal vez me gustaría saber ahora cómo están esperando de que siga ese contacto yo sé que algunas están permanentemente en el contacto por ser formadoras pero más que todo me gustaría cuando ya hacen el proceso de la producción musical y llevar este género los géneros que interpretan cómo es ese ese camino una pregunta abierta bueno listo digamos que esta cuestión de la producción sobre todo pues en mi línea la pensaría en un futuro después de que yo ya tenga como digamos una asesoría pues bastante clara ¿cierto? y sobre todo pues lo que he hecho sobre todo es con grupos entonces por ejemplo he grabado con el quinteto de bronces de Pereira he grabado con la orquesta sinfónica de las Américas pero son producciones en grupo ya como solista pues yo en el momento pensaría que es un proyecto que está digamos a término de un largo plazo por ejemplo y ahorita pues me gusta mucho utilizar las redes y sobre todo yo muevo mucho mi Instagram entonces estoy permanentemente subiendo videos estados esa es la manera como yo publico mi trabajo entonces por ahora en ese medio en ese medio me muevo mucho en Instagram sobre todo no sé las otras compañeras te encontramos en Instagram ok mi Instagram es Manuela Díaz 1129 Manuela Díaz 1129 todo seguido bueno yo quisiera saber a Dayana que ya ha pasado por la Dinamita Club por el Espeso Caramante y ahorita con Felipe Sierra me gustaría saber cómo va esa producción que están ahorita ideándose para llegar de alguna manera a los públicos para no dejar perder todo esto que ya venía en proceso Sí pues incluso antes del confinamiento estábamos en ese proceso y lo continuamos pues con Expreso de grabar cinco canciones en eso estamos con Dinamita estamos también en lo mismo y con Felipe igual igual lo que estamos haciendo con Felipe es más como de live hacerlo siempre en live y que la gente lo siga en Facebook y también en Instagram y así es como está la movida Bueno regálanos por dónde sería ese live para que la gente pueda luego ir y conectarse a esos live pues casi siempre es en Facebook en Facebook live es el viernes yo les estaré poniendo como la hora exacta pero ahora no tengo la hora exacta Bueno una hora de tecno Mayra yo quisiera saber ahorita como estábamos hablando de esa de ese gran reto de las mujeres en la música y sobre todo ahorita con todos estos medios quisiera por lo menos que nos contara un poquito hemos visto que están descentralizando en este tiempo todos están hablando de descentralizar la cultura de llegar a esas 19 comunas ¿cómo está ese trabajo con Pereira con esa descentralización? Mira pues te cuento que por parte de la escuela que es pues como lo que te puedo hablar que sé bien del tema nosotros manejamos sede que es la que llamamos Lucy Tejada que son las personas que llegan a Lucy y manejamos las subsedes dentro de las subsedes están muchísimas instituciones educativas y no solo en coro están en cuerdas sinfónicas bandas sinfónicas bandas musicomarciales cuerdas pulsadas teatro danza y la mayoría en nuestro caso es mitad 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 de población que están a Cedelos y Tejada y mitad de población que está descentralizada entonces es bien importante el número quería aportarte una cosa a lo que estaban hablando acerca de toda esta actividad de producción y es que en nuestro campo casi siempre que se hacen obras grandes se hace un registro de ellas y me parece que es importante porque cuando tú te acercas a escucharte siempre es como un impacto porque además somos súper perfeccionistas a la hora de escucharnos y de grabarnos entonces es como un choque emocional bien interesante y creo que todos los artistas deberíamos pasar por ese hacer hacerlo y de hecho eso es lo que estamos tratando con los estudiantes que se vayan al clóset y que graben entonces se les manda el tutorial van a grabar en el clóset no pueden haber paredes para que no haya rebote entonces los niños mandan los videitos allá cantando bueno ha sido muy interesante porque es muy importante tener ese acercamiento con la música además yo también he tenido la oportunidad de grabar perdóname con duetos tríos en música colombiana hemos ganado varios concursos y pues como que uno como que tiene varios momentos en su vida como que un momento está escuchando un género mucho y después de un momento otro como que el pensamiento cambia y otro entonces lo que decía Luisa que todos los géneros tienen su magia es muy importante porque según el momento en el que estemos como que nos identificamos con uno o con otro pero ninguno es como superior todos como que de alguna manera logran su cometido o su finalidad muchas gracias Mayra yo no sé por qué escuchándote y más ahorita que hace dos días la alianza celebró el día de la fiesta de la música con Anira yo escuchaba Anira y sentía algo así como es muy curioso que si hay realmente unas voces un sentimiento una coloratura que es muy de nosotras de esta zona cafetera o sea estos bambucos esto que ha hecho Luis Carlos González digamos ese surgir de este género que nos representa pero yo hacía un paralelo como con Perú que hay unas voces estas sopranos estas voces de Perú que son unas voces tan únicas delgadas no sé si es agudeza pero estas sopranos peruanas es unas voces y unas interpretaciones que tú no puedes escucharlas en muchos lugares es decir que uno por eso mismo dice uy ahí están los Andes o aquí está el tapetero aquí está lo tradicional de cada cosa y es súper interesante porque la voz se hace también dependiendo de la cultura el lenguaje como tú hablas eso va creando todo el aparato fonatorio eso es lo que quería que nos hablaras un poco porque digamos eso si es que esas voces y más ahorita que hablamos de política pública para que la gente sepa la importancia de la voz porque para mí digamos como poeta lo más duro que se me ha dado es encontrar mi voz poética y en la música yo sé que también hay algo así como una voz poética donde está todo ese trasegar cultural de dónde venimos y lo que tú dices es como el café o sea empieza a tener un aroma y una una consistencia o un color y me gustaría saber tú qué nos podrías decir desde estas raíces qué hay ahí que podamos escuchar y saber mira me parece súper importante además es un tema que me apasiona porque la voz es una cosa así súper compleja y adicional a eso pues hace parte es el único instrumento que es intangible es abstracto tú no lo puedes tocar no lo puedes tocar manipular entonces tiene que ver mucho con la con la psiquis y con la emocionalidad ustedes no sé si han preguntado pronto las mujeres sobre todo cuando hablamos o cuando cantamos que amanecemos o roncas o si estamos bajita de ánimos cómo está ligado eso a la parte emocional hace poco lo voy a traer a colación había una una ponencia de cómo toda la parte hormonal afectaba la voz y hablaban sobre por ejemplo el ciclo menstrual en la voz de la mujer entonces hablaban pues pucha y uno dice dios mío pues claro uno es una volubilidad y uno está súper bien en un momento y otro está como mal entonces la voz tiene que ver mucho con eso adicional a esos cambios emocionales tiene que ver mucho con la forma como se crea supuestamente cuando nosotros aprendemos a hablar no sé si les ha pasado que ustedes llamaban por favor tal persona y entonces te contesta alguien hola Juana ¿cómo estás? ay no qué pena ya te la paso era la mamá porque todo lo que uno hace lo hace por imitación incluso hablar entonces uno escucha los timbres del papá de la mamá y si eres mujer el más cercano es el de tu mamá o el de tu abuela entonces lo vas a intentar imitar lo mismo un niño con el del papá o el del tío ¿cierto? dicen que cuando tú tienes el acercamiento al canto cualquier tipo de canto que sea pero que sea una voz cantada entonada es donde tú vas a encontrar tu propio sonido a eso hay que anexarle que según el género que tú empieces a cantar la voz empieza a sufrir ciertas modificaciones según el lenguaje los alemanes hablan súper diferentes es una voz súper gutural los franceses que tienen vocales que nosotros no utilizamos los fonemas por eso es tan duro hablar ciertos idiomas el italiano es un poco más abierto ¿cierto? ahora las frecuencias en las que hablamos tienes que oír a escuchar un americano hablando y es muy neutro cambio tú escuchas una persona acá de la costa tiene unos altibajos que uno dice sí entonces toda esa parte cultural el clima por ejemplo cuando hay un clima mucho más donde hay más sol o es más cálido hay muchas voces agudas de hecho Colombia está lleno de sopranos y de tenores en cambio en los países bajos países donde la temperatura es súper templada no sé Rusia Ucrania se producen muchas voces graves entonces es muy raro por ejemplo que tú en este sitio encuentres personas que tengan voces más graves porque el clima también tiene mucho que ver eso la forma del cuerpo que sean largos de cuello que sean un poquito más robustos más pequeños entonces es un tema mira súper interesante todo tiene que ver pero me imagino que a la hora de trabajar en una escuela uno se va a encontrar con todos los cuellos todas las alturas con todas esas idiosincrasias ahí impregnadas en la voz y me imagino que la escuela lo que hace es potencializar porque no hay nada que homogeneice la música la música es imposible que pueda homogeneizar a los seres humanos al contrario los ponen vibraciones y a ser un poco más sensibles exacto de hecho hay una cosa muy chévere y es que en los coros en las agrupaciones grandes por ejemplo en las bandas en las orquestas eso es lo bonito y eso me refería con esa conexión al ser todos tan diferentes no solo físicamente sino en lo que pensamos en cómo sentimos la música en cómo la percibimos tu deber como formador y como director es capturar toda esa energía y encapsularla para dar como fin un medio musical cierto la obra que se está dando yo creo que a todos nos ha pasado en un momento que nos erizamos o que uno dice uy pero que es esto como que uno no sabe cómo describir ese momento tan mágico que uno siente en esas cosas hay directores por ejemplo Manu yo creo que puede decir esto también que son una eminencia que llegan y no es una cuestión de conocimientos porque es que yo creo que tenemos no sé por qué separamos esas dos pendientes de la técnica y de la música popular es que la música es una sola debería ser todo lo técnico es que la técnica no es solo para el que está estudiando en la escuela la técnica es también para los que están haciendo música popular en todo tipo y todo ese bagaje que tienen esa experiencia que tienen los cantantes de música popular lo que tú decías esa corporalidad esa expresión debería ser un complemento donde nosotros acá en Pereira que tenemos en Risaralda tanto talento porque es que es increíble es como que como el café como que brota de todos lados lográramos articular esas dos cosas seríamos una potencia porque tenemos absolutamente todo para hacerlo eso que tú dices yo creo que en Risaralda pues no solo pensando en Pereira pero ya que nuestra amiga Manuel habla de ese proceso que viene desde la Casa de la Cultura de Marsella yo estuve por ejemplo trabajando en Apía y me sorprendió la calidad musical de la banda de Apía y del maestro allí el maestro ¿cómo es que se llama? Carlos Fernando sí o sea en cierta manera creo que por ejemplo en Quinchía que el maestro de Quinchía le ha dado a la danza en Risaralda tanto potencial por ejemplo Omar Omar que le ha dado tanto potencial pero yo me he encontrado con que las casas de la cultura han potencializado muchos procesos para que personas como Manuela lleguen a la música con todas las ganas y como con todo el trabajo ya de de continuar y enamorándose de los instrumentos Manuel ese instrumento veo en la tuba veo que es un instrumento que complementa mucho en la sinfónica prácticamente los bajos hace hace llena llena no sé si como cuatro cinco instrumentos pero creo que es un instrumento que complementa mucho esa fuerza en la música Manuela y aparte de eso que me estás diciendo y nos dices a todos que el género de las mujeres las mujeres están motivando con este instrumento que parecía que tuviera un carácter más masculino pero nos damos cuenta contigo que sí que es posible tener esa fuerza Sí, así es quiero resaltar sobre todo digamos esos comportamientos de digamos o hacer como ese comparativo digamos en los procesos de casa de la cultura a los procesos de la ciudad entonces al menos yo en toda mi preparación allí en la casa de la cultura puedo decir que todos mis compañeros estábamos permanentemente asistiendo a las clases eran vacaciones nos dan vacaciones y nosotros no queríamos prácticamente queríamos vivir allá entonces me parece bastante llamativo como un personaje como el director de ese entonces hace que el gusto de la música sea tan profundo lo hacía con tanto amor entonces pienso que los procesos de los pueblos no quiero decir que los de la ciudad no se hagan con amor porque son otras cuestiones diferentes debido a a los transportes a los inconvenientes que puedan ocurrir no hay dinero bueno en fin son más difíciles pero en el pueblo se hace como digamos esa como esa atmósfera de digamos familiar y sobre todo pues digamos la música se hace con mucho amor entonces el gusto por estar permanentemente allí como les digo éramos siempre los mismos y queríamos vivir allí hizo que el nivel de nosotros se disparara y que las disciplinas de cada uno se potencializaran al máximo entonces pienso que fui privilegiada por haber tenido y por haber estado en este pueblo y por haber pertenecido a este proceso yo creo que yo creo que tú vivías en la casa de la cultura porque si no estoy mal ha sido nombrada una de las casas de la cultura más bellas de Risaralda la casa de Marsella si es un privilegio tenerla yo mejor dicho feliz de tener como esta digamos haber crecido aquí haber nacido y crecido aquí y sobre todo tener la oportunidad que pocos tienen porque pues desafortunadamente este proceso de casas de las culturas no está vinculado a todo el país y pues mejor dicho es un proceso muy completo como les digo pertenece a ajedrez y se danza todo eso se complementó y todo esto es resultado de todo ese proceso allí entonces es bastante importante y privilegiada de haber nacido aquí la verdad y haber aprovechado todo esto que rico que como Manuela pues la ciudad de Pereira reconozca ese proceso que han hecho maestros en en los municipios porque la realidad es que la escuela de música tanto de la tecnológica como de la Secretaría de Cultura beben es de todas estas emigraciones que se han dado en el eje cafetero muchos músicos que como Manuel han tenido esa pasión y ese esmero vienen es de esas casas culturales de esos procesos de sus municipios de que hay maestros grandísimos en los municipios que dan talentos al mundo y eso Pereira debe abonarle a esa emigración tan talentosa que se ha dado en las últimas décadas en nuestra ciudad igualmente yo sé que Dayana nos puede hablar de esas emigraciones Dayana Dayana esas raíces de Dayana yo quisiera saber un poco cómo han ido esas raíces en tu música de alguna manera me imagino que también debe haber alguna emigración hacia esta ciudad de parte de tu familia y bueno a ver cómo es que esas raíces se vean comunicando con una ciudad que tiende a ser cosmopolita porque Pereira parece que no hay que viajar al mundo sino que el mundo viene a Pereira y eso es una gran realidad que nosotros nos encontramos aquí privilegiadas también Dayana cuéntanos de esas emigraciones y esas raíces musicales pero bueno Dayana creo que a ver se nos está cayendo un poquito con Luisa Luisa estoy por acá viendo en el chat una cantidad de gente que te quiere Luisa mucha suerte Luisa Fernanda Amparo Parra Luisa saque la cara por los Osorio Luisa Arismendi Luisa Alberto Aristizá Valeso que iba a la familia Osorio Gloria Tobó hola Mayra te queremos mucho suerte Amparo Parra hola Luisa ¿cómo estás? qué rico escucharte hola buenas noches un saludo muy especial a mi sobrina Luisa Gloria Inés qué rico la familia que escuchen a estas mujeres Dayana se nos había te nos fuiste y quería así continuar un poco esas raíces emigratorias si hay parte de tu familia en la migración hacia Pereira cómo han traído también cómo dice nuestra amiga Mayra esos aires en tu voz ¿de dónde vienen esas voces mi queridísima Dayana? Dayana nos escuchas bueno Luisa entonces a ver a responderle a la familia a responderle a todas estas personitas que se conectaron para saludarnos por acá también dice Sara Díaz Arciniega genial lo del dance call esto sobre todo a nuestra amiga Dayana que nos ha hecho vibrar con las notas del dance call a Lorena hola una pregunta qué tan complicado ha sido en su medio la discriminación de género ¿será que respondemos a esta? ¿será que respondemos a esta? en diferentes audiciones a mí me parece increíble que todavía se vea como el acoso a la mujer entonces el hecho de decirte bueno tú pasas pero si haces tal cosa es increíble hoy día no pues no debería estar pasando eso entonces sí pasa un poquitico en nuestro medio que para pasar de audición o hacer algo más debas cumplir con otras cosas que no es lo que tú estás académico o lo artístico sí pasa la verdad ¿qué dice Luisa? ¿cómo le ha ido como mujer en la música? bueno yo he tenido la fortuna realmente de dar con personas maravillosas cuando se ha tratado pues de la parte musical solo Angelitos han aparecido en el camino realmente pues no puedo decir que haya sufrido algún tipo de discriminación en algún momento digamos porque no ha estado ligado también como un proyecto como tal o como una consecución de logros sino que más bien es el disfrutar de la música continuo el compartir con personas que también son amantes de la música en ese sentido pues yo también tuve la oportunidad de estar con Dayana en algún momento de compartir con ella y así como con gente como ella y agrupaciones como ella solo me he encontrado personajes muy hermosos en el camino musical entonces pues realmente como mujer no he sentido ese tipo de discriminación pero si tampoco es estamos para negar que hay un tipo de traba que se le pone a la mujer cierto por ejemplo ligado a la estética o ligado a unas características físicas que se deben cumplir para poder estar en shows o para poder cumplir con ciertos estándares o estereotipos de belleza siento que desde esa manera sí se ha permeado mucho la cultura de esta parte y que nos dice Manuela bueno afortunadamente no he tenido este tipo de inconvenientes pero en ocasiones me han confesado que digamos personas que no me conocen y que tienen expectativas cada vez que me ven llegar con mi instrumento subestiman el trabajo que yo hago entonces por ejemplo sin haber escuchado cómo toco dicen no pues vamos a ver cómo toca porque pues seguramente no es la misma potencia que puede proporcionar un hombre y cuando ya uno está en el proceso ya es una cosa totalmente diferente pues ellos terminan conversándole a uno yo cuando la vi a usted pensé que usted no respondía de la manera como lo está haciendo sinceramente y ya pues cambia esa mentalidad pero digamos que así como marcado este proceso de o esta esta situación digamos de de la discriminación de género no pues afortunadamente no 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 me ha tocado solo como en ese aspecto digamos de la cuestión de de subestimar como toco cierto pero pero pues afortunadamente no 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 hay otra cosa más grave que es que frente al talento no se puede negar no se puede hacer ningún equívoco allí y esa es una realidad que aquí tenemos mujeres muy talentosas estoy agradeciendo hoy poder hacer con ustedes nuevamente el diálogo de ciudad que la ciudad necesita nosotros habíamos parado estos tres meses el primer mes logramos hablar de las cuidadoras en acción que también nos habló del cuidado y de todo el tema que es sensibilizar a las familias con nuestros abuelos abuelas con la tercera edad sí y hoy pues tenemos un ramillete hermoso de mujeres que muestran esta experiencia y este trabajo de hacer la música un arte con dignidad de llevar la música a otros sectores de nuestra población agradeciendo pues a Mayra por acá la saluda maestra un saludito de parte de Juan Ledesma Adriana Mendieta Migis Manuela yo veo que hay un gran amor por estas mujeres y yo sé que tiene que ver con la gran calidad de personas que son y también por ese arte que están engrandeciendo día a día pues quisiera decirles a quienes estuvieron escuchando y quienes van a seguir escuchando esta charla es que la sigamos estemos en los en las medios que ellas nos han invitado a Manuela en su Instagram también a Luisa en su Facebook a Mayra nos dice que todo lo que está pasando con la Secretaría de Cultura con los conciertos los están grabando estos conciertos uno puede volver a ellos en YouTube a Dayana quien está haciendo ya unos Facebook Live los viernes yo quisiera que la gente hoy las abrazara con ese cariño pero que de aquí en adelante sean seguidores de estas mujeres porque sobre todo están llevando a nivel nacional e internacional este arte y eso es lo que la ciudad debe reconocer que son las mujeres las que están dando la cara en muchos ámbitos porque esta situación que se nos presenta actual no sean tan difíciles sea más llevadera sea más de reconfortarnos como dice Luisa de replantearnos proyectos de revisar de mejorar de leer de estar escuchando más yo agradezco a la la emisora cultural de Pereira porque yo he sido formada en lo poco que sé del género en muchos aspectos por la emisora cultural por tener una radio encendida con tantos géneros porque esa es la realidad es una emisora que te puede dar una gran variedad en todos los géneros toda la semana y esto nos facilita mucho tener el placer de escuchar a ustedes y las nuevas versiones a la Fe de la Music que este año y en muchos años anteriores en los 14 años le ha dado mucha prioridad a las bandas pereiranas a lo que está sucediendo en la música claro pues que siempre traen algo de Francia de otros lugares pero le dan mucho potencial y yo sé que aquí también Diana que ya vivió un fake de la music yo traje hace un año o sí creo que el año pasado el año pasado estuvimos con Iván Pino desde el Ecuador y estar allá en esa tarima es maravilloso entonces agradeciendo a las chicas que ustedes hoy estuvieron en la tarima desde esta virtualidad dándonos a entender cómo es este oficio y esta y esta pasión cómo es como dice Mayra ojalá todos los que se acerquen a la música pues comprendan de que de que hay que aprovechar esos lugares donde se ofrece la técnica para que esas vocecitas mejoren esas técnicas mejoren y la producción musical mejore y eso para todos los géneros así que gracias mujeres por darnos tanta claridad sobre ello y María bienvenida muchas gracias Carolina quiero darle la palabra a Manuela que tiene un par de invitaciones para hacernos y ya nos despedimos ah bueno recordarles que mañana tenemos la cita con la banda sinfónica con el concierto del mes vamos a tener de invitados a Paula Azuleta y a Mauro Mosquera vamos a estar con música de Pacho Galán Lucho Bermúdez José Barros y Edmundo Arias esto se va a transmitir en la Secretaría de Cultura en Facebook Live listo entonces mañana los espero a las 7 y media bien conectados con la sinfónica para que disfruten muchas gracias Manuela y Mayra también tiene una cuñita bueno aprovechar que Manuela ahí tiró la cuña es bueno que estén pegaditos al Facebook que se inscriban a la página de la Secretaría de Cultura para que vean todos los procesos no se sabe si es la primera o la segunda semana de julio que se van a hacer las clausuras virtuales entonces van a ser muchos niños jóvenes personas mayores en las pantallitas desde sus casas que hicieron con mucho sacrificio el esfuerzo de grabar los videos para que estemos ahí apoyándolos dándoles me gusta y adicionarle a eso del 15 al 30 de julio se van a abrir las inscripciones para todas las personas que desean aprender música o teatro o danza bueno para que se inscriban virtualmente porque los programas siguen muchas gracias muchas gracias y bueno muchas gracias a todas quiero disculpar a Dayana que tuvo unos problemas con su conexión y no pudo no la pudimos tener hasta el final Carolina muchas gracias como siempre por la moderación y bueno yo también les tengo la cuña el viernes a las 7 de la noche tenemos el segundo concierto de la fiesta de la música con Rapsodas Clan entonces recuerden que es el concierto y después del concierto tenemos un streaming con los artistas para interactuar pues con el público muchísimas gracias chicas buenas noches y bueno nos estamos viendo muchas gracias a todas a ustedes y también recuerden a Dayana Moreno este fin de semana en Facebook Live también este viernes a todas las queremos escuchar muchísimas gracias por